Hola a todos, vamos a continuar ahora con el tema de melanoma que se complementa con el de nevos melanocíticos que vimos anteriormente Entonces el melanoma maligno es un tumor desarrollado a partir de melanocitos epidérmicos o de novo, o bien un nevo puede originarse a partir de un nevo melanocítico preexistente La mayoría, eso sí, son de novo y alrededor de un 70% y solo un 30% puede originarse a partir de un nevo melanocítico preexistente que se maligniza Entonces este tumor tiene una capacidad elevada de dar metástasis y hemos ido mejorando las tasas de curación debido a un diagnóstico más precoz La mayor incidencia ocurre en la raza blanca y existe por lo tanto un origen genético que favorece el desarrollo de melanoma y también factores ambientales donde destaca la radiación solar específicamente las quemaduras y la acumulación de radiación solar Aquí vemos una vía de señalización intracelular donde hay genes pro-oncogénicos que están actuando como BRAF, MEC y aquí hay medicamentos o moléculas que pueden, digamos, inhibir esta vía de señalización y actuar como una terapéutica para el melanoma Entonces se puede atacar a través de distintas vías de señalización intracelular para detener la progresión del melanoma Respecto a la clasificación de los melanomas Clásicamente los hemos clasificado en forma clínica de acuerdo al aspecto y ubicación Pero ahora también se añade si la zona donde aparece ese melanoma es una zona que tiende a recibir una gran cantidad de daño solar acumulativo o no Porque ahí también destacan algunas diferencias genéticas de esos melanomas entre aquellos que reciben mucho sol para su desarrollo y su origen versus aquellos que no Por ejemplo, el ejemplo más típico es el melanoma léntico maligno que aparece habitualmente en la cara, en el rostro y que es una zona de alta acumulación de radiación solar acumulativa y donde se puede verificar que hay ciertos genes afectados más afectados o mutados y luego comparamos eso con melanomas que aparecen en zonas de baja o nula exposición al sol o muy incidental como por ejemplo los melanomas acrales o acrales lentiginosos y ahí se podrá encontrar algunas diferencias como por ejemplo que acá no aparece BRAF en el caso del melanoma acral y en el caso del léntico maligno sí aparece y así pueden detectarse por ejemplo en melanoma uvial que aparece GENAC que no está presente en otros melanomas por lo tanto lo que se ha ido descubriendo es que cada melanoma tiene dependiendo de dónde está ubicado y de qué características clínicas tiene y de su asociación con la radiación solar o no se ha visto que también hay genes característicos para ese tipo de melanomas y por lo tanto determinan un eventual pronóstico diferente o tipo de evolución y también determinan una terapéutica que podría ser diferente y podría ser dirigida a los genes que estén mutados en el caso de ese melanoma así que esto es algo que permanece en estudio pero que es muy interesante de tener en cuenta cómo pueden aparecer melanomas en zonas donde no hay exposición solar y donde hay una clara predisposición genética para su desarrollo incluso racial como en el caso de los melanomas lentiginosos acrales entonces el melanoma maligno le sigue en frecuencia al carcinoma vasocelular y espinocelular representa un 3 a un 5% de todos los cánceres de piel y un 1% de todas las neoplasias malignas y es el responsable del 90% de las muertes por cáncer a la piel cerca del 2% de todos los fallecimientos por cáncer predomina entre los 20 y 50 años por lo tanto es una causa de muerte por cáncer en pacientes jóvenes y se había visto hasta la fecha, hasta el 2005 en Chile un aumento importante de la tasa de mortalidad bueno, aquí puse dos tablas donde se pueden destacar factores de riesgo para el desarrollo de un melanoma que uno los tiene que tener en la cabeza cuando está examinando un paciente eso tiene que estar presente en el análisis uno no puede olvidarse de esto voy a partir por esta tabla de la derecha donde la historia familiar marca un antecedente muy relevante por la cantidad de riesgo que se eleva en estos pacientes cuando hay antecedente, por ejemplo, de 3 familiares afectados con melanoma el riesgo aumenta 35 a 70 veces entonces, y estos factores obviamente se pueden combinar por lo tanto, la historia familiar es muy importante porque representa un elevado riesgo también características de las lesiones melanocíticas que tenga el paciente y ahí entramos a recordar los neos melanocíticos displásicos o atípicos como su presencia en un gran número puede aumentar el riesgo de desarrollar melanoma y puede que ese melanoma que desarrolle el paciente no sea ninguno de esos 10 neos atípicos sino que simplemente esto marca una característica genética del paciente también lo mismo se aplica para pacientes que tienen múltiples neos benignos o diríamos no atípicos, comunes cuando son más de 100 también hay un riesgo elevado de melanoma de 11 veces y también para los neos melanocíticos congénitos grandes o gigantes el riesgo aumenta bastante y también el antecedente de un melanoma previo marca un aumento de riesgo para un segundo melanoma ahora también hay antecedentes del paciente como por ejemplo si está inmunosuprimido o no el fototipo de piel claro los ojos azules si es pelirrojo y si tiene historial de quemaduras solares intensas cada uno de esos factores va aportando riesgo para el desarrollo del melanoma así que es importante tener esto en cuenta cuando uno está examinando un paciente para saber cuánto riesgo tiene ese paciente de tener un melanoma y que no se me puede pasar por alto ya aquí en esta tabla se destacan algunas cosas similares yo quisiera destacar que esta tendencia a quemarse a ponerse rojo en vez de broncearse es una característica típica de los fototipos de piel claro y también sería importante a veces factores que uno no puede evitar como la latitud en la cual se vive y el uso de solarium que también se ha demostrado que aumenta el riesgo de melanoma y aquí lo mismo en relación a los nevos melanocíticos más de 100 nevos comunes o más de 5 nevos atípicos como puede aumentar el riesgo de melanoma de manera importante y también tienen aumento de riesgo de melanoma los pacientes con lentigos solares múltiples eso hay que tenerlo en cuenta entonces esto obviamente parte primero de manera localizada como una lesión pigmentada que se va multiplicando y este crecimiento primero es horizontal en general afectando a la epidermis a la unión dermopidérmica y en ese momento todavía no hay metástasis pero claro la proliferación se va diseminando de manera horizontal y abarcando completamente la epidermis sin traspasar aún hacia la dermis y va a llegar un momento en el que se produce un crecimiento vertical donde hay una invasión hacia la dermis o tejidos subyacentes con gran capacidad en ese momento de dar metástasis y menor porcentaje de curación entonces vamos a hablar de los tipos clínicos de melanoma tenemos el de extensión superficial que es el más común representa el 70% en general y predomina en pacientes jóvenes y adultos típicamente aparece en el tronco o en las extremidades luego tenemos el melanoma léntico maligno que es más común que aparezca en ancianos y casi siempre aparece en el rostro el melanoma lentiginoso acral tiende a aparecer como su nombre lo dice en las palmas en las plantas en la uña en el aparato unguial también puede aparecer en algunas mucosas y es de especial agresividad es más frecuente en raza negra y en orientales y el melanoma nodular se desarrolla habitualmente de manera digamos aparece como una lesión única que desde el principio es nodular o bien puede ser un melanoma nodular que aparece en un digamos que es la corresponde a la fase de crecimiento vertical de un melanoma que previamente estaba creciendo horizontalmente solamente entonces este melanoma nodular crece en forma vertical invade y tiene un mal pronóstico por eso mismo todas las variedades excepto el melanoma nodular tienen una fase de crecimiento horizontal de tiempo variable y los casos no tratados progresan a fase de crecimiento vertical con nódulo y con metástasis la mayoría son asintomáticos pero cuando surgen las metástasis se pueden desarrollar síntomas generales y locales en función de la topografía el melanoma de extensión superficial tiende a aparecer en individuos jóvenes en edad media un poco más frecuente en mujeres en el caso de los hombres tiende a aparecer más en el tronco y en el caso de las mujeres tiende a aparecer más en las extremidades inferiores corresponden a máculas planas pigmentadas que se tornan apenas palpables y se extienden en forma horizontal de un contorno irregular a veces dentado o mellado inicialmente los pliegues cutáneos van desapareciendo de forma gradual y los matices van de marrón a negro junto a áreas púrpuras o sea puede haber una variedad o una heterocromía una variedad de colores y un pronóstico que puede ser bueno mientras esto crece en forma horizontal y se pueda hacer el tratamiento a tiempo en contraste con el melanoma léntico maligno en el caso del melanoma de extensión superficial no suele asociarse a signos de lesión actínica intensa o sea no tenemos un daño solar acumulativo evidente como en el caso del léntico maligno acá sí en el melanoma de léntico maligno tenemos estos pacientes añosos con lesiones pigmentadas que aparecen en la cara o en el cuello que son aplanadas que van aumentando gradualmente de tamaño en forma horizontal plana digamos y el color varía de marrón o tostado suave hasta un oscuro café o negro que incluso puede presentar aires rojo azuladas o grises o blanquecinas en algunas zonas así que puede haber una heterocromía bastante importante pero es común ver esto ver una lesión irregular con un color que en algunas zonas es más claro en otras zonas es más negro acá lo mismo ya zonas más claras zonas más negras y una y un crecimiento bastante irregular entonces uno puede ver en ese paciente también que hay signos de daño actínico pueden haber incluso queratosis actínica y cuando se profundiza hacia la membrana basal y la dermis ahí aparece el nódulo que habíamos conversado entonces los signos clínicos suelen ser en este caso en el melanoma acral lentiginoso similares a los que ya conversamos donde hay una fase de crecimiento horizontal luego puede aparecer un nódulo y lo que sí está se ha visto es que en el melanoma acral lentiginoso pueden haber metástasis de forma más precoz lo cual podría estar dado en parte por un retraso en el diagnóstico ya aquí donde uno a veces se encuentra con malas sorpresas como por ejemplo que se confunda un melanoma unguial con una onicomicosis o que se confunda un melanoma de la planta del pie con una verruga que se está tratando con algún tipo de cáustico eso no puede ocurrir a veces se retrasa mucho el diagnóstico seis meses un año por confundir el diagnóstico cuando se observen en estas zonas lesiones de este color negruzco no debe pensarse otra cosa sino que debe pensarse que es melanoma y luego si hay una biopsia lo descarta bien pero se tiene que tener un alto índice de sospecha entonces aquí tenemos ejemplos de melanoma nodular donde entonces aparece como una pápula o nódulo que es ulcera que es sangre contorno que no es particularmente irregular así que eso confunde un poco pero tiene un color negro bastante intenso también puede ser púrpura o rojizo y es difícil de diagnosticar en estadios precoces se puede confundir de hecho quise colocar esta imagen porque es claramente fácil de confundir esto con un granuloma telangiectásico por ejemplo ya que es mucho más común o frecuente de ver y que alguien podría confundirse y no tomarle biopsia por ejemplo al momento de extirparlo y cometer el error por tratarse un melanoma y confundir el diagnóstico bueno entonces aquí tenemos lo que habíamos conversado antes en general el más común de los melanomas es el de extensión superficial que tiende a aparecer más en el tronco y extremidades inferiores que tiene un crecimiento radial inicial y luego puede aparecer el crecimiento vertical en forma más tardía también tenemos el melanoma nodular que puede aparecer en cualquier parte que no tiene generalmente crecimiento radial y que tiene inmediatamente un crecimiento vertical el melanoma léntico maligno que es menos frecuente y tiene la característica que tiende a aparecer en cara cuello o dorso de las manos y que puede estar por años incluso con un crecimiento horizontal sin tener crecimiento vertical el cual puede ser muy tardío y un melanoma acral lentiginoso que también tiene un 5 a un 10% de frecuencia tiende a aparecer en palmas plantas o subumbial y puede tener un crecimiento radial de meses o a veces de años pero con un crecimiento vertical que puede ser temprano y más encima tener un retraso en la dirección precoz entonces los melanomas en general para poder sospecharlo no es difícil hacer la sospecha de melanoma cuando nos enfrentamos a una lesión muy muy elocuente muy grande muy irregular muy llamativa muy negra y lo ideal es poder tener ir mejorando la sensibilidad visual digamos y poder detectar melanomas en etapa precoz o temprana antes de que esté el riesgo de que esté dando metástasis y por eso es que estos melanomas en etapa temprana se pueden confundir con los neos atípicos y se confunden no es que eso esté mal uno se puede confundir y lo importante es que uno siempre se esté fijando en estas características para poder tener esta duda finalmente decir bueno esto parece ser un neo atípico o un melanoma en etapa precoz eso ya es excelente poder llegar a esa conclusión a través del análisis de la asimetría por ejemplo de los bordes irregulares del color del diámetro o de los cambios evolutivos que ha tenido en el tiempo este paciente y ahí es muy importante en esto de los cambios evolutivos cuando se hace la teleconsulta mencionar cuándo apareció la lesión cómo ha crecido en el tiempo etc y en estos casos conviene derivarlos al especialista para que se decida un eventual seguimiento o muy comúnmente también una extirpación con estudio histopatológico que es cuando claramente estamos en la sospecha de un melanoma entonces la dermatoscopía es algo que nos ayuda muchísimo muchas veces a aumentar nuestro índice de sospecha de lesiones que a lo mejor clínicamente no se ven tan llamativas pero con dermatoscopía se ven orientadoras a melanoma y uno las extirpa y también al revés nos ayuda a disminuir biopsias innecesarias por ejemplo una lesión que clínicamente puede parecer un melanoma y uno la mira con dermatoscopía y a lo mejor se da cuenta que es una queratosis seborraica entonces evita la biopsia innecesaria entonces para pacientes para médicos que están comenzando la dermatoscopía en general se busca simplificar el algoritmo o qué es lo que va a pensar o interpretar el médico que está mirando la imagen para poder tener una buena orientación diagnóstica y poder sobre todo tener un índice de sospecha adecuado de lesiones malignas entonces en general lo primero que se hace es mirar esto la lesión y ver si lo que corresponde es una lesión melanocítica o no melanocítica para poder hacer esa diferencia hay que conocer aquellos patrones dermatoscópicos sobre todo de las lesiones no melanocíticas porque son bastante comunes de ver las lesiones no melanocíticas como por ejemplo la queratosis seborraica entonces uno aprende a ver esos patrones dermatoscópicos luego al mirar la lesión y comprobar que no se cumplen los patrones dermatoscópicos de queratosis seborraica o sea ahí queda descartada y por lo tanto esa lesión pigmentada corresponde a otra cosa y ahí habrá que ver si eso es una lesión melanocítica benigna o maligna y ahí vamos al paso 2 es una lesión melanocítica benigna o maligna o melanoma y ahí tenemos varios algoritmos o criterios por ejemplo acá se propuso un criterio en el cual un algoritmo esto se publicó recientemente en el cual se propone que el médico primero mire la lesión y determine si clínicamente corresponde a una lesión característica conocida como la queratosis seborraica que acababa yo de mencionar donde uno ya sabe sus características y está habituado a verla todo el tiempo por lo tanto si uno lo mira la lesión pigmentada utiliza el dermatoscopio y ve que se enfrenta a una queratosis seborraica se queda inmediatamente tranquilo lo mismo si se enfrenta a un dermatofibroma o un angioma por ejemplo en cambio si no veo características que son típicas de la queratosis seborraica de los dermatofibromas o de los angiomas yo debo fijarme si es que lo que estoy viendo es algo asimétrico con distribución de colores totalmente desordenada y un patrón desorganizado o sea no sigue un orden lo que estoy mirando y por lo tanto si eso es así yo tengo que biopsiar o referir a especialista en cambio si veo que esto tiene un cierto orden y patrón entonces ese patrón que puede ser formando por ejemplo una red de pigmento o formando como un estallido de estrellas dependiendo de lo que uno haya visualizado si se juntan dos patrones o dos estructuras como presencia de vasos sanguíneos o de ulceración o cuatro colores en la misma lesión en cualquiera de estos casos uno tiene que biopsiar o referir a especialista ¿ya? en cambio si no uno se queda tranquilo bueno esto es lo que se ha propuesto recientemente es algo que hay que ver cómo se va a ir funcionando en el tiempo se ha visto que tiene buena sensibilidad y buena especificidad y puede ser una buena forma de implementar dermatoscopía en atención primaria por ejemplo y hay otro método propuesto por otros autores que también está muy simplificado y es muy práctico a mi parecer también está pensado para médicos que están empezando la dermatoscopía que es la lista de los tres puntos también buscando si se cumplen dos de estos tres puntos hay que sospechar lesión maligna y esa es la clave de poder tener una buena sensibilidad entonces por ejemplo uno de los puntos es asimetría ya sea de la forma y del color ya por otro lado tenemos red pigmentaria atípica ¿ya? donde hay algunas zonas gruesas líneas gruesas y líneas delgadas como por ejemplo se ve en esta imagen de acá líneas gruesas y líneas delgadas formando la red ¿ya? y estructuras azul blanquecinas cualquier color azul blanquecino debiese ser interpretado como un punto de a favor de lesión sospechosa entonces ahí por ejemplo en esta lesión pigmentada del paciente se puede ver que hay una asimetría o sea si uno divide esta lesión ve que esta mitad de arriba no es para nada igual a la de abajo pero no se observan redes de pigmento muy atípicas ni tampoco estructuras azul blanquecina ¿ya? así que esto es algo que el paciente teóricamente debiese estar en control y no digamos y esto corresponde a un simple nebus pero frente a la aguda puede permanecer en control por el médico digamos frente a la aguda por lo atípica de la lesión clínica luego tenemos esta otra lesión donde aquí tenemos un melanoma que cumple todas las características completamente asimétrico hay una red pigmentaria atípica evidente y además hay estructuras azul blanquecina aquí como se pueden marcar y aquí tenemos otra lesión que es asimétrica que tiene estructuras azul blanquecina pero no tiene red pigmentaria no tiene red pigmentaria y esto corresponde a un carcinoma vasocelular pigmentado pero es asimétrica claramente este lado distinto a este otro y con estas estructuras azul blanquecina así que en general frente a una lesión sospechosa de melanoma se debe realizar un examen físico y dermatológico completa buscando además síntomas que puedan orientar a metástasis palpando los ganglios también una biopsia excisional es lo que uno plantea para poder establecer el diagnóstico definitivo generalmente con un margen conservador de 1 a 3 milímetros y una profundidad hasta el subcutáneo para poder evaluar la porción profunda del tumor siempre en extremidades además se toma se hace la excisión en forma longitudinal a la extremidad para no alterar el drenaje linfático en lo que se refiere al estudio posterior del paciente entonces y el estudio histopatológico se puede apoyar en tensiones de inmunohistoquímica cuando hay dudas y siempre va a importar en el análisis del melanoma el espesor es decir el grosor o la invasión en profundidad del melanoma de las células de melanoma porque ahí ya sea si medimos la cantidad de milímetros que esto se profundiza o si lo clasificamos según esta típica clasificación histológica de Clark o el índice de Breslow vamos a poder determinar el riesgo del paciente y por lo tanto un factor pronóstico y de mortalidad es decir siempre tiene el mejor el mejor pronóstico el melanoma in situ ya aquel que no tiene invasión cuando ya es invasor y ya tiene un espesor cada vez mayor en cuanto a milímetros de profundidad tenemos peor pronóstico y el ganglio sentinela es el estudio de aquel primer ganglio de drenaje linfático donde está ubicado al melanoma y que nos va a permitir hacer un procedimiento quirúrgico en el cual se tiñe se inyecta un radiocoloide marcado con tecnesio en el sitio del melanoma para captar los primeros ganglios de drenaje se hace una linfocintigrafía preoperatoria después se inyecta un colorante para poder para que el ganglio quede teñido y luego en el abordaje quirúrgico se hace una biopsia de ese ganglio intraoperatoria una biopsia rápida y si está positiva se tapifica como estadio 3 y se puede proceder a una linfadenectomía regional cosa que va a haber se va a decidir en el caso a caso porque hoy en día gracias a la existencia de terapias ayudantes no se está haciendo linfadenectomía regional a todos los pacientes y esto se hace el ganglio sentinelo no se plantea por ejemplo para melanomas in situ ahí solamente se procede a la extirpación sino que se plantea para melanomas invasores pero cuya profundidad no determina un gran riesgo y por lo tanto en general cuando se estima que la posibilidad de ganglio sentinela positiva sea de un 5 o 10% ahí se plantea hacer la biopsia de ganglio sentinela y esto ocurre en aquellos pacientes que están en etapa clínica 1A o T1A en el cual son digamos son lesiones de melanoma que tienen a lo mejor una profundidad menor a 08 milímetros de invasión pero con características adversas como un índice mitótico elevado o una edad temprana o del paciente digamos que o una invasión linfovascular presente en cambio en paciente con etapa clínica 1B o T1B que tienen ya sea 08 a 1 milímetro de profundidad aunque no esté ulcerado o que tengan menos a 08 milímetros de profundidad pero que están ulcerados esos también son melanomas que deben ser que se puede plantear la biopsia de ganglio sentinela así que en resumen es para melanomas invasores que tienen una una espesor mayor o igual a 08 milímetros o bien aquellos melanomas que pueden medir menos que eso en profundidad pero que estén ulcerados y también incluso aquellos que no estén ulcerados se podría plantear por edad por índice mitótico o por invasión linfovascular si se puede tomar una biopsia de ganglio sentinela también ahora los estudios complementarios en general se piden estudios generales y imaginología para evaluar el compromiso ganglionar y la presencia de metástasis esto generalmente no se hace en etapa precoz por ejemplo bueno vamos a verlo más adelante en la etapa 1 y 2 esto se considera enfermedad localizada sin evidencia de metástasis en la etapa 3 consideramos que es una enfermedad metastásica regional o linfonodal y en etapa 4 hablamos de una enfermedad metastásica a distancia antes del uso de las terapias ayudantes con estos anticuerpos monoclonales y inmunoterapias los riesgos de mortalidad eran bastante grandes a partir de la etapa 3 y 4 cuando allá había metástasis la sobrevida bajaba muchísimo entonces aquí está la clasificación TNM que típicamente incluye la profundidad del tumor y la presencia o no de ulceración la N donde se evalúa la presencia de linfonodos afectados pero también la presencia de metástasis ya sea cutáneas digamos ya sea de tipo satélite o en tránsito o microsatélites esto depende de la distancia de la de la cual es que están separadas de la lesión pigmentada original que sería 2 centímetros por ejemplo un microsatélite está microscópicamente alrededor o cercano a la lesión original se ve en la biopsia un satélite está dentro es una lesión clínica que está dentro de 2 centímetros de distancia del tumor primario y una metástasis en tránsito está a más de 2 centímetros del tumor primario y la clasificación de metástasis va dependiendo de si afecta a la piel o afecta a los pulmones o afecta a metástasis a distancia al cerebro o sistema nervioso central o si afecta a otros órganos en el caso de la D afecta al sistema nervioso central y en el caso de la C o M1C afecta a otros órganos distantes pero diferentes al sistema nervioso central y en esta clasificación también se incorpora la LDH que cuando está elevada no cambia la letra sino que le agregan un número adicional en paréntesis y aquí tenemos las etapas finalmente las etapas clínicas 1A 1B 2A 2B 2C 3B 3C 3A y el 4 que ya es cuando hay metástasis a distancia con M0 o con M1 perdón entonces el tratamiento del melanoma incluye la cirugía como tratamiento de elección si es posible para lesiones que necesitemos extirpar con márgenes de seguridad que está recomendado como sale en esta siguiente tabla para tumores de más de 4 milímetros como máximo se estima que se deben dar 2 centímetros de margen y para tumores in situ con 0.5 a 1 centímetro de margen está bien y es típicamente lo que se hace en estadios precoces de la enfermedad 1 y 2 o etapa temprana ya también puede ocurrirse al vaciamiento ganglionar el cual no se está haciendo en todos los casos porque se hace cuando hay metástasis clínicas evidentes de compromiso ganglionar pero se está cambiando el paradigma a utilizar terapia ayudante con inmunoterapia o terapias dirigidas con anticuerpos monoclonales para pacientes que tienen micrometástasis ganglionar y que encima es de bajo riesgo es decir tienen una biopsia de ganglios antinela positiva con algunas características que son de bajo riesgo y ahí se hace a veces se evita el vaciamiento ganglionar para evitar la morbilidad asociada la quimioterapia en general es de última línea y la radioterapia es raro en el tumor primario que se use y tiene algún rol en la adyuvancia en oligometástasis en metástasis óseas y cerebrales entonces esto es lo que está marcando más el pronóstico de pacientes con melanoma en etapas avanzadas o etapa 3 4 la inmunoterapia con sobre todo con estos anti-PD-1 de fosfodisterasa como nivolumab o pembrolizumab y terapias dirigidas a BRAF y MEC que también están utilizándose también como combinación eso es lo que más está ayudando a mejorar el pronóstico de estos pacientes ahora el intervalo de seguimiento y necesidad de exámenes depende de la etapa inicial en la cual estaba el paciente pero todo paciente que ha tenido melanoma debe seguir evaluándose físicamente de por vida y se verá si es que se va a utilizar algún examen adicional para el seguimiento algún examen imaginológico por ejemplo pero lo que es básico es el examen clínico que es para todos los pacientes y que va a ser por una cantidad importante de años bastante seguido y después se van a ir alejando los controles hasta una vez al año pero por lo menos por 10 años va a estar con controles cada 3 a 6 meses ese paciente excepto el paciente 1A que ya a partir del cuarto año se propone que sea una vez al año el control y también para pacientes que ya tienen desde 1B en adelante y sobre todo desde 2B en adelante la indicación de hacer ecografía para seguimiento de los ganglios para seguimiento de metastasis ganglionar también hay obviamente otros exámenes imaginológicos pero eso ya se plantean para etapas más avanzadas desde 2C 3C en adelante entonces hay que estar atentos a las posibilidades de metastasis sobre todo en el examen clínico y preguntar dirigidamente también por síntomas y desde el estadio 2B en general incluso del 1B se puede hacer control con imágenes con ecografía y más laboratorio y la biopsia de ganglios en tiene la positiva con micrometastasis en la cual no se hizo vaciamiento ganglionar también la ecografía es muy orientadora respecto a las posibles metastasis que puedan haber ahí y hay que estar atentos a las recaídas también hasta los 10 años hay que hacer un seguimiento estrecho de nuevos melanomas sobre todo según el estadio inicial del paciente podría ser más regular eso y si han pasado más de 10 años de evolución ya se puede dejar un control anual y eso se podría o eso sí mantener un control más estricto si es que el paciente tiene otros factores de riesgo de melanoma así que aquí está como dependiendo de la guía clínica que uno observe se puede utilizar ciertos exámenes para hacer seguimiento a las metástasis como la ecografía ganglionar por ejemplo que aparece desde el estadio 1B en adelante bueno hay que hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones pigmentadas por supuesto pero también con los nevos melanocíticos adquiridos o congénitos con el nevo azul con el carcinoma vasocelular pigmentado con las queratosis seborraicas y cuidado con este melanoma maligno a melanótico que es muy maldito porque no tiene siempre características orientadoras a veces la dermatoscopía puede ayudar y también a veces hay algún pigmento periférico pero es muy difícil y tiende a haber retraso en el diagnóstico en estos casos entonces recomendaciones para efectuar una buena teleconsulta hacer una buena anamnesis por favor en general el dato clave de toda la historia de la teleconsulta es cuando apareció la lesión saber si es congénito saber si es adquirido saber cómo ha evolucionado durante el tiempo desde que ha adquirido la lesión eso es fundamental más allá de si duele si pica si arde lo importante es los cambios evolutivos y el momento de aparición para saber qué tan rápido han ocurrido esos cambios y qué tipo de cambios evolutivos ha tenido el lunar ya las fotos idealmente tienen que ser con buena iluminación se puede utilizar el flash para ello hacer tomas bien cercanas para ver más detalles de la lesión y otras lesiones otras fotos más panorámicas y derivar los neos atípicos y sospechas de melanoma como alta prioridad es sumamente importante para no perder oportunidad de salvar a los pacientes que tengan melanoma en etapa precoz gracias por su atención gracias por su atención que no 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 no